Estos son grupos que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra en la frontera con Venezuela, con la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela. A esa de Agoberto Ramos la vamos a destruir por completo. Y a esa segunda narcotráfica también, que el Estado y el pueblo colombiano está más unido que nunca para derrotar. Atención, así dejó temblando el ministro de la Defensa en Colombia a los grupos irraculares en la frontera. No habrá padrino que los proteja en Colombia. Fueron las palabras del funcionario colombiano a los grupos presentes en la frontera con Venezuela. Dos mil hombres proveyendo la seguridad y dando el apoyo humanitario. Colombia abandonó el camino de la paz y delegó sus fronteras a grupos más cruzados que las han convertido en un corredor criminal y un teatro de operaciones para las agresiones sostenidas. Nicolás Maduro afirma que detrás de estos grupos desestabilizadores está el Comando Sur de los Estados Unidos, involucrado también el gobierno de Colombia. Dos mil hombres del ejército custodian la frontera con Venezuela en el departamento de la Arauca. No da tregua a las disidencias en la frontera. Esta vez se conocen nuevas arremetidas a puntos específicos de la Guardia Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro tiene el plan listo para adquirir los medicamentos necesarios para los venezolanos. Y la segunda vía la he aprobado el día de hoy es dedicar petróleo por vacuna. Nicolás Maduro habló de la tiranía de fe por haberle cerrado su página. Me sentaron todos los videos donde muestro el vacuna. Eliminó de mi página de manera abusiva y dictatorial el video. Los invitamos para que se vayan hasta el final del video y los ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Muchas gracias por apoyarnos con un like y comentando el video. Recuerde suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. Bienvenidos al desarrollo de las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora para hoy. Les contamos que ante la alocución del ministro de la Defensa de Venezuela, el padrino López, sobre el presunto involucramiento del gobierno de Iván Duque con los grupos que supuestamente están desestabilizando la frontera, se ha pronunciado en las últimas horas. El jefe de la cartera de la defensa del gabinete de Iván Duque respondió a estas acusaciones de Nicolás Maduro y le dejó un mensaje muy claro sobre lo que es verdaderamente controlar a los grupos y lugares como las FARC y el ELN. Señoras y señores, así como lo están escuchando, hablamos de Diego Molano, quien es el ministro de la Defensa de Colombia, dijo que en la Nación Cafetera los grupos no tendrán padrino que los proteja, haciendo alusión a que presuntamente el gobierno del dictador protege a los grupos de Iván Márquez, Santriz y el ELN. Recordemos que en las últimas horas el padrino López, en la alocución que fue televisada, indicó que y acusó al gobierno de Duque de estar detrás de un plan que pretende generar una especie de invención y confrontación militar entre la Nación Cafetera y Petrolera en el marco de los hechos acaecidos en la frontera en el estado de Apure. Según el padrino López, lo compara en la geopolítica con el conflicto de los perros y asegura que el presidente Iván Duque está metido hasta los teques con el objetivo de buscar escalar una confrontación y preguntó por qué la viene buscando. Lo mismo hizo el mandatario calificado por los Estados Unidos como ilegítimo, Nicolás, cuando se refería a los hechos de la frontera en su programa de televisión a diario a nivel nacional y que sucedieron en el estado de Apure que dejó varios caídos, capturas y arremetidas a base de la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera, de acuerdo a varias ONGs que operan en el país. Los grupos a los cuales no se refiere el padrino López son grupos que pertenecen a la FARC y según la inteligencia colombiana son disidentes, pues no se quieren subordinar a las órdenes de Jesús Santrich e Iván Márquez. Además, Nicolás Maduro sigue denunciando que detrás de estos grupos está la participación estratégica del Comando Sur de los Estados Unidos. Asimismo, aseveró que está involucrado el gobierno de Iván Duque, las mismas denuncias que hizo el padrino López hace pocas horas en un discurso. Pero atención con estas declaraciones del ministro de la Defensa, Diego Molano, que puso a temblar estas estructuras en la frontera y a la misma Guardia Nacional Bolivariana. El funcionario dijo este domingo que en el país los grupos criminales no tendrán padrino que los proteja a nivel de Colombia. En Colombia nuestros soldados y policías combaten sin tregua a todas las organizaciones narcocriticales. Ni la narcotalia, como la denomina el gobierno de la disidencia de las FARC, que lidera alias Iván Márquez, ni el ELN ni las disidencias tendrán padrino que los proteja en Colombia, señaló el ministro en una declaración a los medios de comunicación. Asimismo, para evitar que esta situación pase a tierra colombiana. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Diego Molano ha dado la orden de reforzar la presencia militar en la zona y aseguró que en esta zona el ejército está contiendo permanentemente a los grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional e ELN. Disidencias de las FARC y bandas criminales que en estos momentos están en disputas por el control territorial y el dominio del río Arauca para lo que es el típico de sustancias ilícitas y también la venta de armas. Además, habló de la presencia de los más de 2.000 militares en la frontera y esto dijo. Lo que está claro es que he dado instrucciones, especialmente a la octava división, para que se tenga presencia de las tropas allí. Había 700 hombres. Hoy hay 2.000 adicionales con el fin de garantizar la seguridad y la protección a los araucanos y apoyar la operación humanitaria que se sigue presentando en el Departamento de Arauca, dijo Molano en una rueda de prensa. El ministro de la Defensa habló de la situación, ha dicho que el gobierno está al tanto para llevar la atención y ayudas necesarias, asimismo garantizar mejores condiciones de vida y alimentos a los lugareños. Afirmó este domingo el ministro del Interior, Daniel Palacios, que para realizar este trabajo, Palacios destacó que el gobierno colombiano viene trabajando de la mano con la Organización Internacional para este tipo de situaciones y con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ambas entidades adscritas a las Naciones Unidas. Otras organizaciones internacionales, tanto de la situación como la Cruz Roja, que puso a disposición a su equipo médico conformado por 20 personas, ellos están en un albergue ubicado en la vereda Bayonero, corregimiento de Cajaro, en Arauquita. Además, las personas venezolanas han denunciado prisión por parte de las autoridades venezolanas. Por ejemplo, publicó en las redes sociales un video de Raiza Isabel Remolina, que pidió hacer viral, con el que contaba que 5 de los integrantes de su entorno habrían sido sacados de una vivienda del barrio 5 de Julio de la Victoria, en el marco de un operativo de las FAES de la Policía Nacional Bolivariana, que están desde el martes en el sitio del conflicto, apoyando a la FAM. Y ellos resultaron en las bajas en Larripia, que es la zona donde se desarrollaron las confrontaciones de este jueves. Dijo que estaban con otra vestimenta similar a los guerrilleros. Y atención, señoras y señores, porque ante el refuerzo de las tropas en la frontera por parte del gobierno colombiano, se conocen nuevas arremetidas en el estado de Apure y según las informaciones, todo parece indicar que se trata de puntos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Fundarredes así lo ha confirmado este lunes 29 de marzo, en hechos que fueron adscritos a los grupos de las FARC que iban dirigidos a puestos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure, mensaje que fue divulgado en Twitter por Javier Tarazona, director de la ONG, quien reveló que estos hechos se suscitaron en el sector conocido como la Charca Municipio del Paes. El décimo frente de las FARC, comandado por Adria Ferley, parte del bloque de Gentil Duarte, siguen haciendo operativos en puntos de control o puestos militares venezolanos en Apure. El conflicto sigue moviéndose a nuevas zonas de la entidad, escribió Tarazona. El ministro de la Defensa de Colombia anunció la llegada de más hombres de infantería de marina para cubrir todos los frentes y garantizar el control territorial en la región. Otra de las medidas anunciadas refuerza la seguridad en la frontera es el aumento del pie de fuerza con 2.000 hombres para el Escuadrón Adelantado de Observación Fronteriza. Este contempla un pelotón de Fuerzas Especiales Urbanas, 29 pelotones, 1.000 soldados en junio, 30 pelotones más, 1.000 soldados en octubre. Dentro de los compromisos del Gobierno Nacional, como zona fronteriza en Arauca, se realizará inversión de 35.000 millones para fortalecer la seguridad y la inversión social. Según el ministro Molano, la intención especial de las Fuerzas de Seguridad Colombiana se extenderá durante 30 días para atender las necesidades para la región y principalmente con la intención de prevenir hechos delictivos con la promoción del plan Yo no pago, yo denuncio. También serán instalados dos nuevos cuadrantes para que la Policía Nacional fortalezca el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Tame. En respuesta a lo que son las necesidades de vigilancia y seguridad urbana del municipio. De igual forma, la Gobernación de Arauca, en coordinación con la Policía Nacional, estará destinando recursos para otorgar becas a los araucanos que quieren ingresar a la Policía Nacional como patrulleros, quienes quedarían asignados para prestar servicios en el departamento. Ante la cantidad de foráneos, el gobierno colombiano establecerá el centro de atención transitorio en el municipio de Arauca, con el fin de que impacte de manera positiva la seguridad y convivencia ciudadana en la ruta Araucatame. De otra parte, señoras y señores, ante la falta de dinero, producto de lo que son las sanciones por parte de los Estados Unidos, Nicolás Maduro dejó entrever en su última alocución que podría canjear petróleo por medicamentos para la nueva enfermedad que necesita el pueblo venezolano. Esto dijo Nicolás a nivel nacional. Dijo que Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes. Para que nos compren el petróleo, dedicaría una parte de la producción para garantizar todas las vacunas que se necesiten para Venezuela. Petróleo por vacunas, dijo Maduro en la alocución. Nicolás enfrenta sanciones impuestas por Washington contra la industria petrolera venezolana con el fin de desplazarlo del poder. Estamos listos y preparados, dijo Nicolás. Petróleo por vacunas, pero no le vamos a mendigar a nadie. Agregó el mandatario, quizás hacía referencia sin mencionarlo directamente o expresamente a él. Estamos hablando del presidente interino Juan Guaidó sobre los acuerdos para liberar los fondos de Venezuela bloqueados en el extranjero para pagar las vacunas del COVAX, el sistema de la Organización Mundial de la Salud, que busca garantizar la distribución equitativa de inmunizaciones. El presidente de Venezuela, Nicolás, insistió en pedir a la Organización Panamericana de la Salud, que es el órgano regional para gestionar los fondos congelados, para que se puedan usar y pagar las dosis reservadas en el COVAX para el país, entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas en una primera etapa. Esto dijo Nicolás. Si no fuesen desbloqueados, explicó, estaría en juego la opción del petróleo por vacunas. Además, asegura Nicolás, el COVAX solamente cubriría el 20% de las vacunas que necesita el país petrolero. Las dosis del sistema reservadas para el país, sin embargo, eran del laboratorio anglo-sueco ASEANECA, que no han sido autorizadas por el gobierno socialista por favor a que esto puede traer efectos secundarios. El desplome de la oferta venezolana empezó antes de las sanciones entre denuncias de mal manejo de la industria petrolera y multimillonarios casos de corrupción. La propuesta de Nicolás recuerda el programa de la ONU, Petróleo por Alimentos, que fue implementado para satisfacer necesidades monetarias de la población en Oriente Medio tras el conflicto en el Golfo, entre sanciones económicas impuestas tras la invasión de Kuwait por tropas iraquíes en 1990, que efectivamente canjeaban alimentos por petróleo en esta época. De otra parte, Vladimir, desde el Kremlin, está enviando a un delegado para buscar afianzar los lazos de cooperación entre Rusia y Venezuela. Así lo dieron a conocer medios como primer informe, que está revelando que el delegado se trataría del viceministro Yuri Borisov, que tendrá varias agendas, reuniones con delegados del régimen chavista para estrechar lazos y cerrar varios negocios con el Kremlin. Vladimir envió al representante a Caracas para atar negocios con Nicolás. Por esto, su primer encuentro será con el ministro del Petróleo, Tarek Eleizami. Ambos co-presiden la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela. Según la oficina de prensa del Kremlin, en la reunión abordarán diversos aspectos de la cooperación entre Bosco y Caracas, incluidos asuntos relativos con la energía, transporte y otros temas que tienen que ver con efectos militares. Y para cerrar, muchísima atención, Nicolás, culpa de canalla mediática, el bloqueo de su página en la red social de Zucker. Todos los días enfrentamos laboratorio de mentiras, dice Nicolás. Ante el reciente anuncio de la red social de haberlo bloqueado en su cuenta, el aludido se manifestó y consideró que la medida es una consecuencia, es una canalla mediática. Esto dijo Nicolás. Todos los días enfrentamos un laboratorio de mentiras, una campaña permanente a través de las redes sociales contra Venezuela. Vamos a la elaboración de contenidos para dar batallas diarias por la verdad, a fin de seguir ganando espacios para la justicia y la verdad de los pueblos, comentó Nicolás, según reseñó el diario El Mundo. Señaló un portavoz de la red social que aclaró que el motivo por lo cual le fue suspendida su cuenta sería la difusión de mensajes que no están confirmados sobre medicamentos para la nueva enfermedad, como es el caso de la cárcel, cuyos efectos no han sido comprobados y la Organización Mundial de la Salud ha sido reiterativa en este sentido. Precisamente el sábado 27 de marzo, en una conferencia vía Zoom celebrada entre la presidenta Delsi Rodríguez y el director Tedros Adamo, la mano derecha de Maduro insistió en los supuestos avances en los ensayos clínicos de este medicamento y en los antivirales evaluados por el gobierno de Venezuela. Sin embargo, la organización ha cambiado su postura sobre el medicamento, según restan los medios internacionales. Señoras y señores, llegamos a la parte final de nuestra información agradeciéndoles a todos ustedes esos minutos tan valiosos con nosotros y todo el apoyo con el video. Recuerde darle a like, recuerde comentar el video, también suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones y en esta semana, que para muchos es de importancia, les enviamos un abrazo especial, que Dios los bendiga y que sea de muchas bendiciones para todos sus hogares en el mundo. A los que nos ven en toda Venezuela, a los que nos ven en Latinoamérica, en Norteamérica, en España, en los diferentes continentes, un abrazo, nos escuchamos en el próximo video.